¡Vámonos! ¿Quién va primero? Dale, 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 no pierdas el tino Porque si lo pierdes, pierdes el camino Dale, 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 dale y no le dio Quítenle la venda porque sigo yo, se acabó Dale, 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 no pierdas el tino Porque si lo pierdes, pierdes el camino Dale, 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 dale y no le dio Quítenle la venda porque sigo yo, se acabó Dale, dale, dale Dale, dale, dale jajaja 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 jajaja